¡Gracias! O sea, uno de los objetivos seguramente será mantener el nivel y la imagen futbolística que mostró Ponteo. Sí, el nivel lo venimos manteniendo, que es fundamental. Si viene a la pretemporada te genera alguna duda de cómo está el plantel en cuanto al anímico, porque viste que los rendimientos cambian, pasa de estar en un excelente nivel a estar muy abajo. Pero el equipo demostró que sigue motivado, seguimos con las mismas convicciones, de poder mantener lo que hicimos en la primera parte. Y después de acuerdo a lo que proponemos, vamos a seguir manteniendo lo mismo. ¿Qué significa para el equipo esa carta que tienen del puntaje que consiguieron en la primera parte? Es fundamental, la verdad es fundamental porque ahora los equipos van a salir a jugar otra cosa, sobre todo los que están más necesitados, los que están peleando el descenso, van a apretar los dientes también. Pero bueno, como te decía, nosotros vamos a tener que seguir manteniendo lo mismo, que es muy bueno lo que veníamos haciendo, que es lo que nos ha dado resultados y lo que nos está dando, lo que vos decías, la ventaja. Muy bien, muy bien, un poco arriba.